buenos días buenos días buenos días bueno ya que no esté ya que estamos transmitiendo en vivo y no traigo cubrebocas y aquí ando desde la ciudad de claxiaco paisanos hermanos tíos abuelitos compañeros a todos me van a escuchar muy bien porque traigo cubrebocas pero me lo voy a quitar para que podemos platicar y poderles saludar para todos los grandes amigos buenos días felicidades a todos quiero felicitar a todos los amigos conocidos a todos en especial para los papás que hoy es el día muy especial que se festeja en todos lados y este pues quiero felicitarlos amigos a todos los conocidos por ahí me da mucho gusto saludarles a través de este medio a través del facebook a toda mi gente a todos los amigos que se encuentran lejos de nuestra tierra en diferentes lugares diferentes estados diferentes este regiones muchas gracias algunos que nos han este felicitado por por ser día del padre y pues este pues igual acá ando este acá andamos a una vuelta por acá también una evidencia que también soy papá y este me auto felicito nomás que abrazos no me lo puedo dar porque jejeje no se puede jejeje hay a todos traigo una evidencia también que soy papá pero siempre lo cargo porque si no no hace falta también que nos echen unos ojitos por ahí para que sepan que somos papás y ya se se topan ponemos una barrera un tope ahí jejeje para portarnos bien este nos da mucho me da mucho gusto saludarles a todos este colegas músicos los señores taxistas campesinos profesionalistas profesionistas perdón este pues mucho gusto allá para Nacho querido Morán Hayde Chema Juan Anulasque Álvaro Ramos a todos mis grandes amigos felicidades acá andamos desde el centro de la ciudad de Clajiaco vamos a caminar un poco a ver que encontramos a ver que encontramos que vamos a de paso vamos a saludar por ahí algunos amigos que tengo por acá en el por el centro pero pero pues este es un gusto este día tan especial para saludarles mis grandes amigos en todos lados que siempre han estado conmigo en las buenas en las malas pero siempre ahí están y ahora que es día de de padre los felicito les mando un fuerte abrazo aquí en la ciudad de Clajiaco andamos y tío como está feliz día del padre ya no piden permiso para subir allí si ya nomás con el ese chingadera lo meten allí que ahí está para donde vete aquí andamos saludando un tío bueno que esté muy bien feliz día del padre ándale sale aquí andamos este saludándose a los amigos visitando ahí para todos mis amigos que se encuentran lejos que no no nos coincidimos pero pues esperemos que muy pronto para poder este echarle echarnos unas frías digo pues a ver si y a los que tomaron ayer y a los que van a tomar hoy a ver si invitan también entonces este pues me da mucho gusto allá para todo el equipo del trabajo al licenciado jorge a don alejandro el estudio 21 a todos a todos profe genaro este para mi señor pedro don pedro hernández el maestro de violín que se encuentra en los eeuu felicidades papá le mando un fuerte abrazo desde aquí desde oaxaca desde plagiaco pero pues el gusto de siempre saludarles a todos allá este en todo chiapas guerrero toda la gente de hidalgo veracruz puebla un parte de puebla allá que sintoniza mucho escuchan mucho a soberano y pues muchas gracias verdad vamos a no lo encontré este amigo por acá este para mi buen gil el bajista del grupo soberano otro equipo más que elemento que tenemos en la agrupación todos los amigos que se están reportando este allá para mis hermanos también que que todos ya son papás y felicidades vamos a saludar a la gente estar a la gente aquí en la calle la ciudad de clagiaco hola y este pues gente que está un poco vacío porque está aquí en la plaza de aquí en el centro de clagiaco pero por la pandemia todo está parado pero esperemos que esto pase pronto para normalizar las actividades y poder realizar nuestros eventos también para este ponerlos a bailar como siempre y y con el mismo cariño de siempre agradecerles infinitamente por el apoyo que siempre nos han estado brindando y pues hoy que es el día del padre pues vamos a a este voy a saludar a un amigo aquí a ver si está aquí que está parado este amigo lo voy a saludar es un amigo otro hermano que tengo por acá arnold cómo está feliz día feliz día estoy transmitiendo ahí para la raza sí gracias a todos está bien ¿cómo ha estado? bien aquí estamos como siempre trabajando ¿verdad? no tiene otra no pues ¿estás en tu página? ¿estás en tu página? sí 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 página del grupo soberano transmitiendo es ahí felicitando a los papás hoy es el día ¿no? ya que según hay festejo estamos restringidos estamos hay festejo pero en la casa un poco más familiar más antes antes un poco más privado ¿no? pero pues saludar a los que están allá en casa disfrutando con la familia eso es bueno y agradecerles me gusta saludarte ¿no? voy a hacer unas compras porque me mandaron a hacer compras sí todavía tienes que comprar todos los habitamentos ándale sí me voy a me estoy auto festejando y auto felicitándome sí cuando llegues acá ya está la sorpresa ándale yo llego con la sorpresa ya está toda la carne asada la paridad ya está lista ahorita pues yo pienso espero que sí porque si no a todos los que manden a todos los que nos vayan a mandar al mandado váyanse porque qué tal si cuando regrese ya cuando llegue mire está la fiesta sorpresa en la casa saludos para Dionisio ¿dónde anda Dionisio? está lavando la ropa ah está lavando por días del padre está lavando el domingo día de lavar la ropa la ropa está planchando la ropa para salir un rato ¿no? está bien qué bueno saludos a tu gente a todos gracias 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 puso saludarte órale órale sale así es este mis amigos aquí andamos saludando a la raza eh haciendo unas compras por acá en el mercado ya que estamos transmitiendo nos mandan a comprar y toda la raza aquí este allá para mi buen amigo don Álvaro Ramírez Vargas de San Juan Metaltepet felices felicidades para este don Humberto López allá de Yucuiti a todos a mis grandes amigos de Yucuiti tengo un saludo especial para Adolfo Martínez allá en el estado de Oregon feliz feliz día de padre a Fernando Chávez otro otro amigo este que tenemos por allá de Santa María Tintú Fernando Chávez mando un abrazo carnal feliz día feliz día a todos mis grandes amigos a mis compadres allá que se encuentran en en Lamont California a mi compadre Juan Ramírez ¿qué tal? ¿cómo estamos? estamos transmitiendo en vivo ok ok saludos a todos tus camaradas allá gracias gracias ya tenemos la raza que nos están este este haciendo compras para acá pero a ver que encontramos a ver que me mandaron a comprar y se me olvidó comprar mis cosas que si no me van a correr ya no va a haber festejo entonces este pero pues me dio me da gusto saludarles ¿cómo está? oiga ¿todo bien? sí ah dije ¿por qué? porque ya no ya no veo nadie allá este a ver que me mandaron a comprar ando comprando un kilo de pechuga aplanada ándele entonces aquí estamos transmitiendo en vivo mire está debería de descansar y está trabajando ¿sí verdad? sí pero ves cómo nos tratan pues ándele entonces pues este toda la gente estamos trabajando y muchos quisiéramos estar en casa pero pues tenemos que chambear porque si no pues no no hay para la papa ahorita 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 vengo sí entonces este buenas tardes buenos días ¿cómo están? bien bien ¿cómo están? bien ándele sí ok festejar el día del padre y me mandaron a a comprar entonces este me da este un kilo de res para para caldo y otro dos kilos separado por favor y un kilo de tazajos vamos a festejar ahora entonces acá visitando la gente haciendo compras entonces para para que allá las mamás tengan esa energía para poder cocinar y festejamos al rato el día del padre con los hijos allá para todos los papás que ya están este este en espera de de un abrazo de los hijos que vienen llegando hoy que es este este domingo hola buenas buenos días ¿cómo están? ah y el esposo el marido el papá ¿dónde están? ah está descansando ¿verdad? eso eso sí lo tiene merecido y acá sus servidores estoy trabajando ahorita trabajando digo estoy transmitiendo para que salude la gente sí a todos saluden sí aquí andamos este saludos para Seve López Elcio Hernández Mario Márquez para Pequeñas Reyes Ayane Monterrey se encuentran trabajando échale ganas qué gusto este saludarles a todos sí aquí la gente están este algunos están trabajando algunos están haciendo compra pero pues vamos echándole ganas señoras señores tíos qué gusto saludarles a todos pues acá andamos hasta hasta Deleno California claro que sí para la gente de Fresno Deleno por este allá por Bakersfield Marfala también todo por allá en Kerman Bayola toda la gente de Santa María por Oxnard este la gente de Gilroy San José vamos todos por allá con los saludos Greenfield también mucha gente que se encuentra por allá este para Verónica Cruz Tony Martínez saludos paisanos gracias a toda la gente nuestra gente de Chiapas Guerrero allá por este Guanajuato hay muchos paisanos de la Sierra Mijet claro que sí allá para mi compa Siete Copitas para Uriel Josno para su carnalito el chino Nolasco allá en Los Ángeles California qué gusto este mandarle los saludos claro que sí los que se están reportando y pues qué gusto amigos muchas gracias por sus felicitaciones también pues igualmente les mandamos muchos abrazos este a cada uno de ustedes ¿me dice cuánto va a ser? sí y este pues acá andamos con nuestra gente haciendo unas combras acá para para preparar algo allá con la familia allá que andamos este fuera unos días ya que andamos fuera trabajando haciendo lo que siempre hacemos para ustedes haciendo el nuevo el nuevo disco del grupo soberano que estamos trabajando allá en la ciudad de Guajua Pandeleón pues acá andamos de regreso y aprovechamos de paso para comprar algo para la familia algo para los hijos allá para los para los niños que están en casa también que ya que por este problema de pandemia pues no podemos salir pero vamos a echarle ganas vamos a echarle ganas de saludar a mi a mi este a mi gran hermano licenciado Jorge este que está allá en casita se está recuperando de de alguna situación por ahí pero pero poco a poco vamos saliendo de este problema este hay para toda la gente que se están reportando desde Nueva York hay para mi hermana Beatriz que se encuentra allá trabajando para Mari León claro que sí y este para Ramiro hasta allá en el barrio de Santa Lucrecia rumbo a San Juan Mixtepec ándale sí claro que sí muchas gracias ¿cuándo va a ser? cuatro y entonces este ándale ándale así debe ser patrocinante entonces este nos vamos a todo bien todo bien entonces segundamos la gente bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias entonces este sí gracias gracias ajá este pues ahí andamos saludos para Freddy Hernández Reyes Gael Ubaldo a mi primo Ubaldo López allá en el Changler Arizona hay saludos para Pablo Nieves claro que sí me acordé de este gran amigo de Santa Cruz para toda mi gente allá para Carlos López que está viendo el video este ¿cuándo va a ser? 75 pesos ¿qué tiene pues? 25 20 30 ajá hay saludos para Gustavo Miguel Guzmán saludos feliz día muchas gracias Israel Carrizal el bravo Bautista saludos abratacua Dago Cruz González Lorenzo desde San Quintín Baja California claro que sí hay para nuestros paisanos que se encuentran en San Quintín Baja California vamos hasta Abasolo del Valle Veracruz también que tenemos mucha gente muchos paisanos en la Sierra Mije que están en todos lados en todos los estados muchas gracias ¿quién? muchas gracias me invitaron un cafecito gracias sí 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 y este allá toda la gente de la región Mijes que se encuentran por San Luis Potosí allá para el Chano para mi gran amigo el Chano que se encuentra allá en San Luis Potosí para este Juvencio ahí en Pachuca Hidalgo se encuentra mi amigo Juvencio este a este Huicho allá en Celaya Guanajuato toda la gente que se encuentra en todos lados en Sinaloa también tenemos mucha gente allá este por este Villa Juárez allá en Sinaloa entonces ahí va los saludos mi gente allá para chilenas de la región mixteca Oaxaqueño que están fuertemente los videos del Grupo Soberano ahí para Nicolás López Santiago López Spawin ¿cuándo va a ser? pues sería un ciento cinco por todas ándele y pues aquí andamos de compra a ver qué más compramos por acá ándele ahí están ándele sí entonces para que pasen a comprar aquí en la pollería Jessica muy bien órale pues entonces muchas gracias sí muchas gracias vamos a vamos a este a festejar en la casa ya que no nos dejan salir ándele 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 y ahora cómo voy a cargar las cosas pues este me despido paisanos mi gente me gusto saludarles a través del facebook a toda la gente que nos están visitando a la gente que nos está viendo el video y pues mucho gusto y felicidades de nuevo felicidades a todos los papás a todos mis grandes amigos a todos los conocidos a mi carnalito Armando Contreras allá en el Estado de México muchos saludos a Hugo Hugo García y ahí de Mier interán de la gente de San Esteban de Taclauca a los saludos con mucho cariño y todo clagiaco acá andamos echándole ganas como siempre muchos saludos mil gracias por este por el apoyo de siempre y pues vamos a echarle ganas vamos a disfrutar hoy día día del padre y ese es el motivo de mi saludo a todos ustedes hermanos a todos los tíos a todos los grandes amigos a todos los conocidos colegas músicos allá para un gran amigo de integrante de precursores de San Juan este Freiland Santiago y a los del del grupo Sentimiento échale ganas colegas y este muchos saludos para el grupo Recreación para Eric para este para compa Pedro allá el tecladista del grupo Recreación y este o sea que échale ganas los saludos para todos allá para mi gente de Changler para el compa Tino López para Don Félix Martínez todos sus carnales para Mario para Pedro para todos allá y para mi carnal Peter Junior que se encuentran allá en el rancho ya disfrutando con la familia pero pues ahí estamos gracias señores señores nos vemos muchas gracias Dios me lo bendiga hoy mañana siempre y estamos en comunicación muy pronto se reactiva los eventos nos estaremos viendo pronto en las presentaciones del grupo Soberano muchas gracias nos vemos